ah me quedo el camión oh mira como arrepioso la batalla mía está allá puta la wey por la chucha madre me quedo el camión me quedo el camión oh oh no chifuario oh mi camión está ahí si se quemó la wey mira ahí está ahí está mira mira esta huella viene a hacer los campesos mario ah esta huella intencional si porque gustaban los cales de aquí guay ah no 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 no